Hola, bienvenidos a este evento virtual que estamos realizando aquí por FEI y le vamos a estar contando a través de fotografías, videos, relatos y bueno, dentro lo que pertenece a la historia de nuestra ciudad Longchamps Hoy, 6 de febrero, cumplen 111 años de aquel hecho importante que sucedió aquí en Longchamps Se realizó el primer vuelo sudamericano y por eso hoy visitamos la Plaza Henry Bregui un ratito antes y estuvimos hablando con algunas personas para preguntarme a ver qué saben de ese evento, de ese hecho, de parte, claro, parte de la historia de nuestra ciudad Compartimos y luego seguimos, quedate ahí porque tenemos mucha información ¿Sabés qué pasó? ¿Sabés qué pasó? Un 6 de febrero de 1910 acá en Longchamps La verdad no tenía ni idea de lo que había pasado y es muy lindo que la gente lo sepa Es muy bueno, así que quedate con nosotros el 6 de febrero en un video virtual que vamos a estar compartiendo con la gente por FEI Instituciones de Longchamps por la Cultura y la Historia va a estar informada Gracias Gracias Salió el primer vuelo motorizado de América Latina No, ni idea No, ni idea No, ni idea No, la verdad no tengo ni idea No, no No, no sé qué No, no tengo ni idea de qué pasó Acá en Longchamps se produjo el primer vuelo sudamericano Con el aviador Henry Breddy